Música Bien, este año el encuentro GeneXus tiene como eslogan The Power of Doing. En ese sentido, en Montevideo.com estamos continuamente desarrollando productos y servicios para que la transformación digital de estas empresas sea amigable y un proceso disfrutable. Este año estamos relanzando nuestros clásicos servicios de hosting SSL con mayores prestaciones y certificación SSL, lo que los hace más potentes y seguros de los que estamos acostumbrados. Por otro lado, luego de un estudio de mercado del que atendimos a las necesidades de las pymes que necesitan incorporarse al régimen de facturación electrónica, lanzamos MB de factura simple. Se trata de una potente herramienta de facturación electrónica simple, sencilla e intuitiva, donde desde Montevideo.com nos encargamos de la postulación, certificación y puesta en producción para que la integración a factura electrónica sea amigable. Los invitamos a visitar nuestro portal de servicios, montevideo.com.ui, donde podrán conocer los diferentes productos y servicios que ofrecemos para continuar ayudando a las pymes a desarrollar todo su potencial. De eso se trata, The Power of Doing. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!